El día de mañana tiene lugar un evento que muchos de ustedes quizás ya lo habrán disfrutado en alguna de sus ediciones. El Strambotic, pero esta vez Christmas. Con nosotros esta noche están Slay de Río, para ese primo de Ludwig. ¡Vaya Luz, güey! ¡Ya dejó TVN! Con quien nos vamos a hablar precisamente de ese evento que hay el día de mañana. Bueno, es para invitarlos al evento de mañana que tendremos en... ¿Qué es el Strambotic primero? Primero, porque la gente dirá que... Ilústranos, por favor. Exacto. Bueno, los ilustraré. Strambotic es una fiesta... Oiga, dígale a Ludwig que tiene el micrófono apagado. Dale el otro, dale el otro micrófono, muchachos. ¿Listo? ¿Ya? Ahora sí. Bueno, Strambotic es una fiesta irreverente. Una fiesta bien exótica. Siempre se ha caracterizado por eso, por su performance. Esta vez tendremos la participación de Anubis Brush, que estará haciendo body painting en vivo. Más de tres modelos. ¿A tres modelos? Exacto. ¿Está prendido? ¿Está prendido? ¿Qué tal de ahí, oye? ¿Qué tal de ahí, oye? ¡Qué bárbaro, oye! O sea, él va a pintar a tres mujeres. Exacto. La fiesta tiene tres spots. Un spot es de Indie Dance, el otro spot es a cargo de Fiebre, y el otro a cargo de Keep Yonder. Y también otros de las ex chicas de Vortex. ¡Guau! Exacto. Bueno, para acceder al after party, tienen que estar en la fiesta. Y en la fiesta le entregaremos las invitaciones. Y mira, ¿quién llegó? ¿Quién llegó? ¿Quién llegó? ¿Llegó? La secretaria del tercer piso. ¡Ah! Llegó la secretaria del tercer piso. Es una profesión difícil, pero alguien tiene que hacerla. Claro, sí, sí. Sacrificada, sobre todo. Yo tengo un par de crayones. ¿Puedo ayudarlo? No, no existe eso. Ah, ya, está bien, está bien. Realmente hoy estamos viendo un poquitico de lo que se va a apreciar mañana en la fiesta. Exacto. Como un 10% de lo que vamos a hacer realmente con el trabajo. Exacto. Es pintura en vivo, vamos a pintar con airbrush, texturas y un poquito del ambiente navideño, pero al estilo de Strambotics, enfocado en el Black Christmas. Exacto. Pati, ¿tú te puedes imaginar? La muchacha acaba bailando la canción. ¿Se parece así? Bueno, algo... La podemos invitar a que la baile. Algo que queremos resaltar es que a esta fiesta solo se puede acceder vestido totalmente de negro. Ah, buenísimo. Yo pensé que era pintado. Es decir, que ustedes no podrían entrar a la fiesta. Exacto, nosotros no... Nosotros sí. Estamos a mitad, nada más. Oye, una pregunta, muchachos, y especialmente al artista. ¿Usted cree que pueda pintar nuestra compañera Pati? Sería un espectáculo, ¿eh? Yo estoy segura que a ella le encantaría. ¿Tiene la actitud? Sí. Ella tiene la actitud. Ah, no. Me va a sorprender la actitud que dice usted. Si tiene la actitud, va. No, no se necesitan. Lo va a hacer aquí en vivo. ¿Las tres modelos son escogidas o son personas que van a estar ahí? No, las modelos son de la producción de Strambotics. Son modelos. ¿Se va a hacer en vivo para que vean cómo es? Exactamente. Es la primera vez que vamos a hacer en vivo una parte del proceso para que la gente también se pueda tomar la foto y sea como más interactivo. ¿Y cuándo van a hacerle eso a la compañera de ellos? Eso lo hablamos al corte. Bueno, esto va a ser en el Hard Rock Hotel. Ok. El mejor hotel de Panamá, me encanta. Exactamente. En Bling va a estar esta fiesta en el área de War You y por primera vez se va a activar el área VIP de Tauro, que es un restaurante y ahí se va a realizar también parte de la fiesta. Son tres lugares en un solo lugar. Ok. ¿Hay boletos allí? Exacto. Tenemos cuatro boletos para regalar. Ah, ¿tres boletos? Sí, claro. ¿Cómo no lo va a ver? No, no. ¿Talquienes? No, él no había visto los boletos. Ah, yo no había visto los boletos. Por la pintura, él no había podido ver. No, yo estoy fascinado con la obra que ha hecho el artista. Sí, esto fue una improvisación de Anubis antes de venir para acá. Imagínense. Sí, improvisación. Vayan, es como tiran la cara. Lo hice con la mano izquierda y como en diez minutos. Y dormido, cambio, dormido. Con los ojos cerrados ahí pintando. Bueno, muchachos, gracias por acompañarnos. Exacto. ¿No tiene frío la muchacha? No, acá en el tercer piso no hace mucho frío. No, no hace mucho frío. Bueno, están cordialmente invitados a todos y los esperamos entonces mañana en el Hard Rock Hotel. Ya sabes, entonces los boletos ya en arroba muchas noches en ex, ahí participa, ahí se crea al evento y ahí, bueno, son cuatro boletos. ¿Pueden utilizar el hashtag? Vamos a dar dos a una persona y así puede. Referente a los boletos queremos decirle a los amigos televidentes que los boletos estarán de venta en tu boleto. Ok. También puedes inscribir a la página extranbotics.com, se meten ahí y solicitan sus boletos. Ok. Saludos a Marquitos Voces y a Ludwig. Saludos a mis primos perdidos que están por ahí en los otros canales. Señora Seria, continúe usted con más el programa. Gracias.